¡Ahí va el Raider! Si pon la mano y verás Porque tiene que mozar el Raider si no Venga ahí Y la Maggi y todo Aquí se animan todos Dale Raider, vamos chicos ¡Vamos chicos! Ese no se sube el coño ¡Suelta el Raider! ¡Ahí va! ¡Suelta! ¡Joder puta! Ese no tiene mozar ¿eh? La Maggi la más lista ¿eh? Sí, sí Ese no la engaña ¿no? ¡Joder puta me ha engañado! ¡Ven! ¡Joder! ¿Cómo te has pegado tú? ¡Raider! Déjate el bozán ¡Ven! 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 Dem? ¡Ven! 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 ¡Jajaja! ¡Ven! Ixlrx!!! mais! Ven! Ven! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ы!